De todo lo que se ha visto en los campos de batalla de la frontera, los pilotos son los depredadores supremos. Rápidos y ágiles. Elegantes, pero devastadores. Perceptivos. Resolutivos. E incansables. Los pilotos ven el mundo de manera diferente. Las paredes se convierten en rutas de flanqueo. Los pilotos luchan de forma única. Bien entrenados en el engaño. Incluso con todo en contra salen victoriosos. Pero lo que realmente distingue al piloto de los soldados y las máquinas en el campo de batalla es el vínculo entre él y su titán. Vinculado a un titán, al piloto solo puede detenerlo una fuerza descomunal. La frontera es el único lugar que ha conocido. Y durante años, IMC ha destruido sus tierras. Quitándoles sus recursos a la fuerza. Contaminando y destruyendo sus planetas. Matándoles por tratar de resistir. A pesar de victorias recientes como la de Demeter y más allá, aún queda un largo camino para vencer a IMC. Ahora sirve como fusilero para la milicia. Y lucha por liberar la frontera. Le queda mucho para ser un piloto. Pero cuando llegue el día, espera estar a la altura. ¡Atención personal! Muy bien, fusilero Cooper. ¡Vaya! La nave habrá reiniciado la cabina de simulación desde la última vez. Hay que recalibrarla. ¿Así te parece bien, Cooper? Muy bien, listos para empezar. Veamos cuánto recuerdas de la última vez. Iniciando conexión neural. No es exactamente como una conexión de Titán, pero se parece. Para aprender nuevas habilidades necesitamos un entorno acorde. ¡Ah! Mucho mejor. Técnicamente se supone que no debería entrenarte, pero creo que tienes potencial. Pongámonos serios. Activando kit de salto. Los kits de salto usan el principio de estabilidad relajada. Una vez calibrado con tu forma de moverte, los movimientos potenciados serán... ...y casi reflejos. Precioso, ¿verdad? Está inspirado en armonía, mi planeta natal. Muy bien, ya sabes moverte. Por aquí abajo, agáchate. Salto doble. Fácil. Sigue la sombra. Recuperamos más de un cuarto del espacio de la frontera desde la batalla de Demeter. La milicia está mejor organizada. Cada día se une más gente para luchar contra IMC. Gente como tú. En la batalla, las cosas nunca van como esperabas. Debes poder usar cualquier arma que encuentres sobre el terreno. Estas son solo algunas de las armas que me he encontrado ahí fuera. A la galería de tiro. Carga el arma. Para mejorar la precisión, apunta con la mira del arma. Bien. Practica más si quieres. Después ve al circuito. Bien, hoy tengo un nuevo circuito para ti. El tiempo estándar es de dos minutos. Sigue la sombra o busca tu propia ruta. Los pilotos deben encontrar un término medio. La velocidad es vital, pero lo es también darles a los blancos. En el circuito practicamos estas habilidades hasta que lo hacemos sin pensar. Recuerda que te mueves más rápido corriendo por muros. Pruébalo. ¡Gracias! 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 ¡Buen recorrido! ¿Ves el panel de resultados en el muro? Batiste el récord. Todo el mundo tiene puntos fuertes y débiles, así que practica varias veces con armas diferentes. En el panel de resultados tienes más consejos de cómo mejorar. Bueno, ya has calentado. Si quieres un reto de verdad, corre contra otras sombras de piloto. Eso sí, te lo advierto, los pilotos que registraron esas sombras eran la élite del EER. Si los superas, estarás cerca de convertirte en un piloto de verdad. Adelante, corre por el circuito todo lo que quieras. Cuando estés listo, tengo algo muy especial que enseñarte. ¿Ya has terminado? Estoy listo para seguir. Bien, esto te encantará. Es hora de que aprendas la otra parte de ser un piloto. El Titán. Pidamos uno. Me muero de ganas. Estoy listo. Así me gusta. Pero antes necesitaremos un poco más de espacio. Este es mi compañero, BT. Clase Vanguard. Pura tecnología miliciana. El primer modelo de Titán que diseñamos. Este no tuvimos que robárselo a IMC. Adelante, fusilero. Pide tu primer Titán. Mira al cielo. Ahí está. Bien, fusilero. Parece que se prepara una buena. Voy a sacarte. Apagando sistemas no esenciales. Cooper, prepárate. Tranquilo, Cole. Acaba de salir del simulador. Necesita recuperarse. Pronto estará listo. ¿Crees? Sí, señor. Todo el personal a sus puestos de combate. Atentos. Nos atacan. O al menos lo intentan. Muy buena, Asesia. Ya le irás pillando el truco. Algún día llegarás a piloto, fusilero. Pero no será hoy. No hay tiempo. Lastimosa. Anderson. Nos vemos ahí abajo. Hoy veremos un nuevo planeta. Quizá muramos allí. Hasta ahora, fusilero. Suerte. Saca el culo de esa cápsula, Cooper. Nos vemos en el transporte. Hoy veremos un nuevo planeta. 想íste. Gracias. Gracias.